Una vez más vamos a conversar acerca de Venezuela y esto a propósito de lo que ha sucedido en días recientes. Vimos una reunión entre los cancilleres de Brasil y Colombia para tratar entre otros asuntos el tema relativo al éxodo masivo de venezolanos que día tras día pasan la frontera para llegar a esos dos países vecinos. El encuentro fue sumamente interesante, no solo porque ambos acordaron unas actividades de coordinación a efectos de regularizar el ingreso de los ciudadanos venezolanos a sus territorios y quienes cumplan con las condiciones de legalidad facilitarles la vida en esos respectivos países. Pero hubo algo aún mucho más llamativo y fue que el canciller brasileño calificó el éxodo de venezolanos como migración forzada. Eso es importante. A nivel internacional la migración forzada es aquella que se produce como consecuencia de conflictos bélicos o de gravísimas crisis humanitarias generadas por desastres naturales. Evidentemente ninguna de las dos condiciones se refieren a Venezuela. No tenemos realmente un conflicto bélico y no tenemos una crisis humanitaria provocada por un desastre natural. Pero evidentemente algo está pasando en nuestro país que está forzando a los coterráneos, a los ciudadanos venezolanos a salir de las fronteras. Posteriormente, unos días más tarde, la representante del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Centroamérica también se pronunció y lo hizo más o menos en el mismo tenor. Manifestó que los países deben organizarse para recibir a los ciudadanos venezolanos porque no están preparados para ello. Vale la pena recordar que ha habido grandes conflictos internacionales que han comenzado precisamente por la crisis generada por el éxodo masivo de ciudadanos. El ingreso de personas a otros países cuando no está planificado, cuando no está programado, llega a constituirse en una gran carga para esos estados. Por ejemplo, fíjese, en el caso de Brasil, muchos de los venezolanos llegan al estado de Roraima. El estado de Roraima está al norte del territorio brasileño, es decir, es fronterizo con Venezuela al sur de nuestro país y es uno de los estados, digamos, con menos actividad económica en todo el territorio brasileño. También es un estado muy poco poblado como consecuencia de sus características geográficas. Pues según la Cancillería brasileña, el 10% de la población que está en Roraima en estos momentos es venezolana. ¿Se imagina usted lo que eso significa para la carga de ese país? ¿Tenemos migración forzada? Si tenemos migración forzada, ¿cuál es la causa? ¿No es una guerra? ¿No es un desastre natural? ¿Serán las políticas públicas del gobierno?